Es mentiroso Es mentiroso No puedo más Hola amigos míos, yo soy Laura Tobón Y nosotros somos Sin Control Me emociona No, 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 no Nosotros somos rica Bueno, vamos a contarles de qué se trata la actividad de hoy Cada uno de nosotros escribió 10 frases, o sea 10 datos curiosos Lo vamos a poner en un sombrerito Cada uno va a sacar un dato curioso Y si por ejemplo Tatán Dice, ay, esta es Valeja, y no eres tú Pastelazo, Tatán Pero un segundo, y por la letra Se puede reconocer por la letra, ¿verdad? No, porque tú conoces la letra del Mindo Conozco la de Malea también Y la tuya va a ser bacana Bueno, te presenté una cosa Que saque y lo entregue ahí y la otra persona lo lea Que saque con los ojos cerrados Para que no vea Bien, muy bien pensado ¡Vámosle! Cuidado que es de Lupe Ay, es de Lupe No, Marica, comence por allá Comence, sac, sac, sac Soy Capacolín con Máxima Potencia Esa palabra es muy... ¿Eso sería entre una de las dos mujeres o Mindiva? O sea, no... ¿No puede ser mío? No, tampoco de Mindo Sino que de Mindiva tal vez Yo diría eso es muy de Laura ¡Ah! ¡Eh! ¡Me gusta! Sí, yo lo tenía carísimo también Marica, ¿por qué? No es que... Marica, no es tan fácil, huevón Yo creo que te arremé cosas en la cara, huevón Bueno, digo yo, digo yo Listo A ver No me gusta tanto el maquillar Vale Yo creo que es súper elaborada, huevón No, yo también, padre Tengo nervios Yo estoy seguro que va a ser el primero del tostre Marica, te la saco Me arrepiaron 5 veces Mindo ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Vaya! ¡Ya creímos! ¡Vaya! ¡La cagó! ¡La cagó, amor! ¡Era muy lógico! ¡No! ¡Se luce! Por no ir No, pero no se puede echar ahí en el agua ¿Venga, te arrestaron 5 veces? Sí, pero en Estados Unidos En un tapito por ahí ¡Oh, my God! Con razón huiste ¿Quién los borró? Gasto mucho dinero comiendo rico Ese se llama... El María Mareja ¿Ese es el Mindo? ¡Sí! ¡Sí! El único ojo y yo pues ¡Ay, no, marica! ¿Por qué, huevón? Un papel chiquito No, yo cojo papeles denso Yo no los cojo ¡Ay, me hace asustar! Una vez en un auto ¡Muy fácil! ¡Hasta la costa! ¿Lo que dices? Desde Cali hasta la costa ¡Tatán! ¡No! 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 ¡Por puto! ¡Por qué tan imbécil! ¡Dale, dale, dale! ¡Bum! 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 Dos con Sac Sac, saco una que dice Me decían lechona en el colegio ¿Lechona? Me decían lechona en el colegio Bueno, no creo que fuera el Mindo ¿Qué? ¿Gaby? No, no creo que fueras tú Entonces, ¿quién es? ¿Lechona? O sea, ¿eso refiere a la comida? ¡No! El Mindo ¡Bum! 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 ¿Tú decías lechona por qué? No sé Y apaguen de lechona Los niños más del colegio me decían lechona Se, están arrepintiendo Pero lechones No me comía la lechona ¿Pues gustas la lechona? Yo me hubiera comido la lechona Venga ¿Cómo es? ¿Puás hacer esa lechona? ¿Quién se lo da? ¿Yo se lo doy? ¡Claro! ¿Están listos para esto? ¡Sí! ¿Uno va así? ¡Coja papita! ¡Coja papita! ¡Cómo! ¡Uh, ¡oh! Budurás muchos días sin bañarme ¡Oh, p Ee! ¿Puedó durás muchos días sin bañarme? ¡Puede ser cualquiera de ustedes! ¡Capan! ¡Loco! ¡Ya, ya, ya! Yo sabía que era maleja Yo sabía que era maleja ¡Era maleja! Con piedad, Lau, sí, con piedad ¡No, no, no! Sí, déjeme ¡No! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Uy, mami! ¡Uy, mami! No pasó nada, amores, solo se me corrió todo ¡Ay, ni una foto! Toma una foto, toma una foto, por favor Mindo, toma una foto con mi celular ¡Toma una foto con mi celular! ¡No puedo ver si hay música! ¡Ay, su madre! ¡Está heavy! ¿Madre, no ves? ¡Very generous! Mindo ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Su aspecto va a ser! ¡Cualquiera no puede ver si hay música! ¿Ya le toca maleja? Sí, mami Ya, ya es hora ¿Deja yo se la echo? ¡Claro! ¿En todos los rincones de mi casa hay un parlante? ¡En todos los rincones de mi casa hay un parlante! El Mindo ¡No, mami! ¡Quién tiene más plata de todos! ¡Listo! ¡Era la gracia! ¡Era yo, wey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se salvó maleja! ¡No, fue puta! ¡Mami! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya me llega un momento que me es gracioso, wey! ¿Le gusta el número 5? ¡Tatal! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Muy bien! ¡A ver, saca! ¡Sac! ¿Sac, cuántas lleva? ¡No, no! ¡Lleva una, lleva una! ¡En fuete! ¡En fuete! Amor, si es que te vas a ir sin invita ¡No, no, no! Dele echa la otra que no va mañana Esta aguita está más... Yo le echa una cremita esta otra esta noche ¿Le puedo echar una cremita? Una cremita Sí, mi amor, aquí... Una vez gasté 2 millones de pesos en una botella de champán ¡Ay! Y me dolió Y me dolió Una botella de champán ¿Quién acá le gusta el champán? Yo le digo... Que fue... ¡Puta! ¿No dolió? ¿No dolió? ¿Sí dolió? ¿No dolió? ¿No dolió? ¿No dolió? ¿No dolió? ¡Ay, no! Por favor, Dios mío! ¡Qué tan rica! ¿Cuántos papelitos quedan que ustedes? Ahí no tienen como el concepto del traqueto El de la música de los bastantes Me encantan los caballos Sí, manita, no... Así lo puede ser Voy a decir toda la primera parte Me levanto 30 veces en la noche No está tan ¿No? 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 Yo creí que eras vos Yo creí que eras vos misma Me levanto 30 veces en la noche al mirar si Macarenita estaba respirando Pero él me dijo que me daba mucho Sí, él también Tres 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 veces, no 30 ¡Lauri! ¡No puede serlo! No puede ser No, ya no echen más espuma Ahí hay un resto de espuma Sí, no, ya hay ¡Bravo! ¿Por qué no me hable tanto? Siempre voy a perder con maleja Me han tocado todas malejas, todas Pero es muy interesante así Sí, que ya pasamos No puedo más ¡No puedo más! En seis países Zack Ay, sí que me duele el estómago Falta muchos pateles ¿Alguien le está metiendo más pateles a esto? Ay no, sí, esto está muy largo No, pues me gusta Sí, háganlo con cinco ¿Te gusta? Espérate que te den otro pastelado Yo quería hasta que manejar, hasta que manejar tenga el uno Hice una canción de reggaetón Creo que está entre Zack y el Mindo Y... Mindo ¡No! 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 ¡Ah, le doy yo! ¡Ey! Ya le disto mañana El último tú ¡Dale! No, el último hasta que caiga uno ¿Listo? ¿Cómo haces hasta que caiga uno? ¡Hasta que lo hemos caído tú! Uy, fue madre, bebé Te di con todas, sorry ¿Y si ve? Ya vamos dos Con todas Las primeras palabras que me dicen es Yo sabía que eras alto Que eras más alto O alto Yo creo que fue... ¡Tatá! ¡A todos lados mío! Cuando tomo traguito me pongo cariñosa O para, te traigan guardo para esta mesa O cariñosa O cariñosa O cariñosa Bueno... Me imagino que... Si aquí te uniré con A Sería entre maleja ¿O cariñosa? Laura O... Bueno... Yo le voy a poner... Es el abstracto de cuando tomo Si me abren las patas Algo así ¿La carne con cerveza? Creo que sí Laura ¡No! 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 Es super bonisima Es... ¡Bin diva! ¡Ah! ¡Pai! 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 ¡Perdió Zack! ¿Cuántas veces te pusieron? ¿Dos? ¿Tres? Es un diablo, güey, es un diablo, una cara. Ay, fijo, voy a perder. No, pero nos echa el auto, sal. Soy psicólogo. ¡Hue puta! ¿Quién es psicólogo? Yo sé que tú no eres psicólogo. Yo soy psicólogo. Soy psicólogo. Maleja no es psicólogo. ¿Dime acá? Este man fue contador. ¿Pero psicólogo? Es que contador. No sé qué se quiera contador de marica. Este señor trabajaba en un banco. ¿Como psicólogo? ¿Pero psicólogo? Claro. Zack, tú eres... ¿Qué? Un criminal. Homeless. Tú eres un ilegal. ¿Pero psicólogo también? Bebé, ¿tú eres psicóloga? Ya, Laura, por favor, ya. Bueno, yo creo que es Zack. Lo siento. No sé. ¿Lo eres? Sí. ¡Ay, me salté! ¡Dios mío! ¿Otra vez yo? Sí, papi. Vamos a sacar el mintio y vamos a leer todo al revés. Vale. Vale. ¿Sí? ¿No? ¿El mintio? ¡No! No, no, dale. ¡Perdió! ¡Tata! ¿Qué? ¿Quién dijo él? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Estás mentiroso, weón! ¡Mentiroso, weón! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! A ver que dijo, no, ya, en esa parte del viola de editar con todo. ¡Ay, con amor! Eso por tu amor. No, eso fue... No le hiciste nada, pero bueno. A ver. Ay, no, qué risa. Pero, ¿las gafas o las gafas de eso? Las gafas. Las gafas, pero es que a mí mismo también le gustan mucho las gafas. Pero esa palabra de muero es como... O sea, cada uno es como las gafas. Digo, me muero por las gafas. ¡Me muero por las gafas! Decimos, Zack. ¡Me muero por las gafas! ¡Me muero! ¡Chao! ¡No, no, no! ¡No, no, jamás! ¡Ni me sale! Usted diga. ¡Me muero por las gafas! ¡Ya lo sé! ¡Me muero por las gafas! Eso... Eso fue el Mindo. Ya, 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 ya. No puedo salir de la casa sin mi agenda. Eso está entre Tacan y Maleja porque ya le están agendados. ¿Cómo así? Yo también cargo mi agenda para repado. Pero otra generación porque te hace con noticias, pero esta marica dice que amor, hay una que usa el 5. ¡No! Ya, está la definitiva. ¡Es que ayúdame! ¿Qué de puta? ¡Míranos! ¡Míranos! Ponca la carita aquí. Pero bueno, que sea, tenemos el 50 y 50 de ¿Quién quiere ser millonario? Está aquí, ¿sí o qué? ¡Claro que está ahí! ¡Y aquí! ¡Tatán! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Un segundo! ¡Ay, puta! ¡Quieta la mano, quieta la mano! ¡El busito, el busito! ¡El busito, el busito! ¡Noooo! ¡Ay, no! Aquí está, aquí está, aquí está ¡Ay! ¡Ay! La pantalonetita ¡Aquí está al frente, aquí está al frente! ¡Rasuremosle el pelo! ¡Rasuremosle el pelo! ¡Ay! ¡Lo estoy quitando! ¡Ay, nene! ¡Hasta en el bracket le quedó! ¡Quítenle eso! ¡Ay, mi amor! ¡Todo va a estar bien! ¡Ay, que estaba tan fácil, weón! ¡Estaba tan fácil! ¡Pero no, no estaba fácil, weón! ¡Yo no puedo abrir mi agenda! ¡Yo tampoco! ¡Yo también vivo con mi agenda para arriba y para abajo! Bueno, amores, este fue nuestro video eh, no nos conocemos tan bien de lo que creemos Yo sí, yo creo que nosotros tenemos que manejar casi papi Todos los días nos conocemos más Bueno, espero que les haya gustado este video en mi canal de YouTube suscríbanse ya mismo a la cuenta de todos Parceros, Mindo, Zach Zach Morris ¿Con Doler? Bueno, los queremos mucho ¡Besos! Esto es Sin Control Esto es Sin Control ¿Podemos hacer una fallita al frente del televisor? ¿Buscando el control? Esto es Sin Control ¡Besos! 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 ¡Besos!